La Feria del Libro trae consigo momentos peculiares. No es solo cofradía entre escritores, es también reencuentro con el público, es debate reflexivo y alianzas. Tal es el caso de la propuesta del verso al color, una cita que cada año alcanza mayor popularidad. Una de las experiencias más maravillosas que he tenido a lo largo de mi carrera. Hay una virtud detrás de todo esto, entonces eso hay que seguir apoyándolo para que siga creciendo. Imbrica también a alumnos de la Escuela de Arte, que le dan una frescura, un desenfado. Me parece una cosa maravillosa, es de lo mejor que he visto en la Feria, ese espacio bien logrado. Es la mezcla y la fusión de distintos tipos de arte, la plástica y el teatro, que es asombroso sinceramente, porque una le da valor a otra, y eso es lo que las hace realmente especiales. La pintura en sí habla, es un poema hecho color, y entonces la letra le da, lo vivifica y lo enaltece. El programa científico del jubileo puso a disposición de poetas, narradores y especialistas, más de una decena de investigaciones. Entre ellas, esta relacionada con la impronta de la poesía granmense en la literatura cubana. Yo hablaba de la importancia que tienen las investigaciones, la necesidad de establecer convenios con las universidades, con el centro de investigación que tenemos, la Casa de la Nacionalidad, para establecer proyectos y sacar y asentar esa historia literaria que tiene Granma, un tanto ya a través de las investigaciones para poderla legitimar. La 31ª edición de la Feria del Libro en Granma contó con un variado programa de actividades. Las mismas llegaron a barrios suburbanos, instituciones culturales y de salud, centros penitenciarios y de beneficio social, así como a escuelas y colectivos de trabajo. Para el 2024, el festejo consolidará acciones y abrirá sus puertas a nuevas plataformas de publicación y promociones literarias. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.